hola qué tal hoy os traigo la segunda parte de mi evolución en la fotografía para que sigáis riendo de mí para que veáis que nadie no hace aprendido que somos muy cutres en la vida os voy a enseñar ya cuando yo empecé a hacer mis primeras sesiones de autorretrato un poco con un concepto con una idea aunque hoy en día no entienda qué es pero bueno esta es una sesión que hice quería intentar hacer algo con la luna no sé muy bien no conseguí hacer ningún montaje entonces lo dejé tal cual esto es en la ventana de la habitación de mi hermano los colores están muy saturados hay un brillo horrible pero bueno ahí estaba esta foto creo que también las puse en la exposición y de ésta tengo unas cuantas que os voy a enseñar y te como dos o tres sesiones por aquel entonces mi novio y yo vivíamos separados yo vivía en valladolid y él en barcelona porque eres de barcelona entonces teníamos una relación a distancia y cuando nos veíamos que era básicamente tres veces al año en las fiestas navidad semana santa verano y tal pues hacíamos esta sesión y era un poco pues captar esa esa relación que teníamos en la distancia y así un poco fantasmal como veis también pues seguir haciendo fotos en exterior también un poco más con una idea más clara pues la típica foto que también yo creo que hacemos todos de alice en el país de las maravillas haciendo foto montajes yo tenía un biombo de hecho este biombo todavía lo tiene mi madre en casa y pues vestía ana de oriental y venga a hacer fotos extrañas de ahí en mitad del campo madre mía esta foto de aquí la hice con mi madre en la gravera una zona que ahora está sequísima pero que por aquel entonces tenía agua había como una pequeña laguna ahí y esta foto me gustaba muchísimo no sé aquí es cuando ya empezaba a engañar a mi madre para que me acompañase y hiciese de trípode humano yo hacía el plano me enfocaba y todo me ponía a posar y ella me hacía la foto ahora mis vecinos han decidido empezar a hacer obras a las dos de la tarde de un domingo y gracias iros a comer ya no sé si lo oí si no perdonadme pero es que tengo que grabar esto ya y en medio a comer yo creo que esta sesión de fotos hace un poco de nueva etapa en mi fotografía es cuando empecé a hacer más fotos en el taller pero ya con una iluminación un fondo negro como os digo un tema una temática y pues aquí hacía de novia muerte pero es que yo creo que hay una evolución brutal a las fotos anteriores a estas en cuanto a la iluminación la composición cómo queda la foto esta foto con selena es una de mis fotos favoritas de la vida amo esta fotografía o sea estamos las dos guapísimas mirad cómo posa ella es que es una cosa increíble esta foto me flipa esta foto también la tuve durante mucho tiempo como foto de tarjeta de visita y también no sé sí que veo muchos fallos lógicamente la composición tampoco está bien tengo ahí un poco corta las rodillas peco un poco de de sobre iluminar los blancos pero no sé creo realmente que fue un antes y un después también es verdad que yo estas fotos ya las empecé a hacer con los focos que mi hermano tenía para iluminar los cortos que hasta entonces lo que había utilizado era la luz disponible que tenía pues lámparas lo que fuese entonces ya en el taller con los focos pues ya era otro rollo y ahí es cuando ya empecé a hacer mis sesiones de autorretratos más curradas esta foto de aquí la hice inspirándome en el cuento en el relato de nieve cristal manzanas de en el gaiman que como sabéis es una de mis relatos favoritos de la vida y esta foto me flipa porque además no sé qué me dice en la cara no sé si era por mi delgadez de ese momento pero es que parezco una vampira de verdad que no sé si me retoque algo la cara no tengo claro supongo que sí y eso no se me flipaban estas fotos son como muy oníricas aquí haciendo de delirio porque pues este era mi mayor momento de bueno mi mayor momento no porque siempre lo espero aquí estaba como yo muy de lleno en el gaiman leyendo y releyendo todos sus libros y cómics y eso pues aquí haciendo de delirio también me iba mucho a pasear con mi madre y hacía fotos a todos los bichos que encontraba y después yo como siempre pues lo retocaba muy saturado todo no sé por qué me gustaba tanto saturar todo le cambiaba el color a las cosas y eso esta fotografía estaba a la vuelta lógicamente yo no estaba colgada de la pared eso era la mesa de trabajo del taller de mi padre y esta foto también durante mucho tiempo fue una de mis favoritas aquí intentando hacer cosas raras rollo magrit que me gustaba a mí no sé también esto es la parte de atrás de de mi casa que ahora hago muchas fotos también ahí en esa zona y mis primeras experimentaciones pues también me encantaba como estaba a un minuto de la puerta de mi casa o menos yo salía y atrás tenía un campo hermoso y me ponía con mi cámara y hacer fotos por la noche también esto es con los focos de de mi corsa intentaba hacer cosas pues eso experimentar un poco uno de los retratos que hice a mi novio que de los pocos que me dejó hacerle está guapísimo aquí se aparece una estrella de heavy metal mirarle su pelo estupendo claro como siempre va con gafas pues no se le ve muy bien pero tiene unos ojos azules que flipas aquí nos creíamos góticos no lo sé hacíamos cosas raras este retrato se lo hice a mi amiga rebe en una de las vacaciones que fuimos esto creo que era laredo y también esta foto me gustaba mucho ella sale guapísima me gusta pero ahora a mí digo no entiendo por qué pero bueno ahí está fotos en la playa yo saltando tengo muchas fotos saltando me encantaba saltar era una cosa a cada sitio que iba saltaba no sé por qué después de experimentar un poco en el taller de experimentar detrás de mi casa pues yo me iba a la gravera al pinar y a la gravera que estaban también al lado de mi casa y aquí hacía un poco sesiones más pues apocalípticas por así decir y saltos saltos con globitos esta foto e intenté hacer un montaje en el que abría el cielo y salía el universo ahí detrás me quedó muy mal pero años después para una cosa que ahora os hablaré pues volví a hacer la foto y me quedo un pelín mejor aquí haciendo más montajes con de la de las canciones de iván esta me gustaba especialmente no me quedó mal del todo para la época y mis conocimientos esta fotografía es una de mis fotografías favoritas forever de la vida me parece preciosa a pesar de los fallitos no que puede haber ahora pero el caso es que encontramos una mariposa que creo que estaba un poco malita la metimos en el tarro básicamente para que esta bicha no la cazase entonces la metimos en el tarro y estuve intentando hacer fotos más de cerca la mariposa entonces lo que quería era abrir la tapa creo que las hice pero no me quedaron muy allá abrir la tapa y fotografiar como la mariposa se liberaba y salía volando entonces en el proceso mientras estaba haciendo las fotos de delantes de dentro del cacharro pues selina apareció por ahí y empezó a olisquear se empezaron a olisquear las dos y pues me salió esta foto que me encanta esto si os digo yo donde estaba yo estaba subida en el lavabo de mi baño en bolas intentando hacer una foto se está enfocando el espejo del lavabo yo estoy encima del lavabo no lo entiendo cosas luego claro para que no se me viese nada y no se viese ahí el pegote del lavabo pues hacía estos montajes extraños como os digo yo engañaba a mis amigas para que se disfrazasen y hacer las fotos y las engañé para hacer una boda ficticia porque yo tenía mi primera boda que me la encargaron en un primo de una amiga mía entonces como yo no me sentía preparada para hacer sobre todo las fotos de la sesión de fotos que les iba a hacer pues engañé a todas mis amigas para que se disfraza para que se vistiesen a mi amiga de novia al al que era el novio de otra de mis amigas de novio y al resto de damas de honor vale entonces hicimos un poco el teatrillo porque la que se ve de fondo es la novia real del novio entonces hacíamos ahí como que la abandonaba con la maleta madre mía y aquí pues salimos todas con los globitos y tal brindando nos llevamos copas madre mía lo que las hacía hacer yo no sé por qué no me odian también iván tenía otro grupo de rap y también les hice alguna foto así del disco la furia se llamaba mi amor por el otoño pues como podéis comprobar es de toda la vida y en esa época pues me encantaba irme con mi madre cogíamos el corsa nos íbamos las dos esto es en el pueblo de al lado y hacernos fotos ahí con las hojas secas esta foto también fue bastante favorita mía no sé era un poco como caperucita ahora miro el retoque me parece horrible pero bueno también aprovechaba cuando nevaba y salía y hacía montajes extraños me acuerdo además que esta foto la hice como cinco minutos antes de irme a trabajar al bar donde trabajaba en ese momento y después hice el montaje esto es justo ahí detrás de mi casa todo esto es neva esto es nieve de verdad auténtica bueno bueno que es que aquí veréis que me corté el flequillo lo peor que he podido hacer en toda mi vida mis montajes entra extraños de de fantasmas y terror que eso siempre me ha gustado mucho mis intentos de montaje extraño de photoshop como veis yo no hago muchos montajes porque no soy muy buena en realidad se me da bastante mal bueno 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 estas me encantaban cuando me disfracé de janis joplin que me parezco a janis joplin en lo que yo te diga pero bueno yo en ese momento estaba muy a full con janis joplin y quería hacer unas fotos homenaje y hice esto que os parece ni siquiera esa de la puta guitarra con el radiador de fondo en el salón horrible todo pero bueno pues por aquel entonces también iba haciendo así pues alguna boda bautizos comuniones que tampoco las voy a enseñar porque pues eso el caso es que tenía una conocida que la conocía por el bar donde trabajaba en ese momento que me pidió una sesión de fotos creo que fue la primera persona la que le hice una sesión de fotos así rollo así un poco de modelaje y esta foto me flipa mucho fue un momento muy choqueante porque fuimos a hacer unas fotos al pueblo de al lado y que había una zona de bosquecillo y había un río pero era un río en el que no se podía uno meter porque estaba muy mal no era un río para bañarse vale y ya cuando nos íbamos a ir ella me dijo quiero que me hagas una foto desnuda en el río que yo me atrevo a meterme estaba asqueroso el río pues la mujer se metió en el río y me quedé esta foto que me parece preciosísima me parece muy bonita siempre me ha aparecido y nada fue un segundo además justo en ese momento empezó a venir gente que iba de paseo por ahí y la pobre salió encima no llevamos toallas ni nada llena de mierda del río la verdad es que el resultado mereció la pena y aquí ya empieza mi etapa de barcelona aquí también di un salto importante a ver aquí qué pasó yo me mudé a barcelona sí que iba haciendo alguna foto pero pasó algo en mi vida que hizo que durante más de un año no hiciese ni una sola foto o sea yo dejé la cámara no hice más fotos el caso es que cuando yo decidí regresar regrese porque en facebook empezaron a hacer cuatro fotógrafas que son cuatro fotógrafas que a día de hoy sigo todavía que son lidia vives de ciré delgado rebeca cygnus y marina gondra pues ellas cuatro crearon era una cada semana una foto teleidoscope se llamaba 52 semanas 52 fotos entonces cada semana era un tema y la gente hacía sus fotos y participaba y cada semana pues decían la foto ganadora y entonces fue gracias a esto que yo volví a hacer fotos y también hubo ahí una evolución bastante importante de lo que había hecho hasta ese momento una evolución bastante importante en mis fotos antes de eso de ese año de parón yo me había ido a vivir a barcelona esta es la foto que me hice la primera foto que me hice en mi piso era piso compartido pero era la primera vez que yo me iba sola de casa de mis padres a vivir entonces está esta fue la foto que hice también ese año es cuando yo adopté a ivy aquí podéis ver a ivy bebesita preciosa pequeña bebé con xavi estas dos fotos me flipan me encantan me enamoran es que mira qué cosita por favor esta fotografía cuando yo me mudé a barcelona y empecé a trabajar en vesca ahí sigo vale pero yo empecé a trabajar era como un trabajo de para rebajas y tal para yo pues eso conseguir algo de dinero y seguir estudiando fotografía que aparte de yo he venido a barcelona para estar con mi pareja vine para seguir formándome no lo hice la vida es muy dura chicos entonces yo esta fotografía la hice y al verla en en clic me enfadado un poco porque puse un texto y dije que era de mi etapa la que había trabajado en vesca y que esperaba no volver a trabajar nunca más de dependienta hola 11 años después aquí sigo entonces me enfadado mucho conmigo misma estoy muy enfadada conmigo misma por no haber cumplido esa promesa que me hice ya sé que las circunstancias de la vida son lo que son y tenemos que apechugar con nuestros actos y con lo que decidimos en la vida pero estoy muy enfadada conmigo misma quiero que esta etapa acabe ya lo digo aquí a ver en el siguiente vídeo que en el que sale de mis fotos de mi evolución a ver si hay un cambio de etapa de evolución clara y esta etapa acabado el caso es que aquí seguimos ahora os enseño dos o tres fotos que hice más después después de unos meses me cambié de piso a otro piso a compartir piso con mi amiga Sara hola Sara si estás viendo el vídeo entonces pues allí hice alguna foto más no estaba yo trabajaba mucho seguía en la tienda no estaba nada contenta ni feliz y tampoco estaba muy inspirada y hice dos o tres cosillas esto es cuando fui a ver a mi amiga Yanide y a mi amigo Ramón a Valencia cuando vivían allí y esto es en la albufera y nada poco más os enseño estas dos fotos y os cuento bueno os lo voy a contar porque tampoco es que tal pero lo voy a contar esta chica era mi amiga trabajaba en Berska cuando yo le hice estas fotos ella estaba embarazada estaba de cinco meses no se la notaba mucho la barriga pero quedamos para hacerle unas primeras fotos para para luego cuando para que ella se hiciese un poco a la cámara y luego hacerla ya la sesión de embarazo una semana después de esta sesión de fotos ella tuvo un accidente de coche y murió entonces para mí esto fue un shock bastante grande yo hasta ese momento no había vivido una muerte tan cercana se habían muerto mis abuelos de mayores yo era más pequeña pero no había estado en contacto con la muerte de esta manera vale no sé por qué lo estoy contando pero lo voy a contar de igual el caso es que a mí me afectó bastante de hecho no sé por qué además en el entierro pusieron esta sesión de fotos y yo sé que a sus padres les ayudó bastante tener estas fotos como último recuerdo pero a mí me traumatizó bastante hizo que pues que no me atrevese a coger la cámara otra vez estuve un montón de tiempo sin volver a hacer fotos y eso me afectó bastante bueno esta es una de las etapas más chungas de mi vida así lo cuento para que sepáis que todo pasa después de todo esto empezó un poco de cadencia hasta que tenía bastantes ataques de ansiedad hasta que entré en una depresión bastante fuerte y estuve como medio año de baja en el trabajo y bueno poco a poco pues fui recuperándome y fui saliendo esta foto que veis es la siguiente foto que hice como un año después de eso no volví a hacer fotos un año después cogí la cámara un día fui a una zona que estaba al lado de la playa y me hice esta foto que no de esto yo todavía no estaba muy bien no sé si lo notáis en mi cara pero yo me lo noto no estaba todavía bien del todo pero bueno fue un poco un poco me obligué a volver porque a mí la fotografía me hace feliz y yo la necesitaba necesitaba salir de mi bucle de depresión y ansiedad y necesitaba volver a hacer fotos tenía ahí algo que me hacía pensar que sobre todo hacer fotos a los demás no podía a mí me siguen encargando trabajos y yo no podía hacer fotos no sé me sentía ahí como una maldición algo no sé que me impedía coger la cámara hice este autorretrato a mi amiga Sara que es ahora en ese momento yo vivía con ella cuando me pasó todo esto y ella me ayudó muchísimo se lo agradezco mucho porque porque me ayudó un montón en todo este tiempo aunque ella no se diese cuenta me ayudó mucho y ella me animaba a salir salíamos a dar paseos y bueno eso la hice esta foto también mi amiga Yanide me ayudó mucho porque me encargó una sesión de fotos que salió en una revista que yo ahora mismo no tengo todas las fotos porque las perdí en ese disco duro y era una sesión que hablaba sobre los trastornos de identidad creo que era el trastorno de identidad asociativa no se me ha ido no recuerdo exactamente pero era algo así vale y esta es una de las pocas fotos que tengo ahí que he podido recuperar y bueno después otra etapa otra etapa en la que yo me mudo yo vivía con Sara y me mudo con mi pareja con xavi porque yo llevaba como dos años viviendo en barcelona pero no vivíamos juntos y aquí ya nos fuimos a vivir juntos otra etapa nueva y aquí ya es cuando empezó todo esto de telidoscope y empecé a hacer una foto a la semana me ayudó un montón empecé a hacer montajes y claro al tener un tema a practicar y así un poco improvisando innovando pues me salieron fotos bastantes chulas yo creo el vez esto de aquí es la nueva que hice de la otra que intenté hacer que me quedó bastante mejor el retoque y hice esta fotografía que es una de mis fotografías favoritas me quedó el nombre os la pondré aquí para que comparéis y esta foto la hice como tres años antes de que saliese ese libro pero cuando vi me recordó un montón como el concepto el ilustrador y yo tuvimos ahí y además es que esta foto la hice pensando en una historia que tiene bastante que ver con la novela entonces me parece una coincidencia genial aquí me metí en un tupper enorme de plástico me metí la cabeza llena de agua los peces son de mentira lógicamente y eso también cuando iba a casa pues seguía haciendo más sesiones de fotos en el bosquecillo esta foto me la hizo mi hermano me gustaba bastante y aparte aquí ya me corté el pelo la primera vez en mi vida que me cortaba tanto el pelo esta foto también la hice en el piso en el piso este con el que me mudé con mi pareja también tuve otra etapa un poco de caer en la depresión muchas movidas en esta en este piso y la verdad es que aquí me veo las fotos y estaba súper delgada esta foto la hice en la siguiente mudanza antes de mudarme y esta foto ganó una de las semanas de telidoscope y esta foto ya la hice en el siguiente piso en el que estuve que fue el anterior a este en el que estoy ahora y hasta aquí la evolución porque hasta aquí porque en el vídeo que existe de 2016 os hablo de las siguientes fotos que hice entonces yo voy a dejar en la cajita de información todos esos vídeos que hice creo que fue 16 17 18 si no recuerdo mal o 15 16 17 y ahí empalmáis con todo esto que os he estado contando y próximamente os traeré los favoritos de 18 19 20 para que siga la evolución porque si no estos vídeos son larguísimos bueno yo creo que ya os he mostrado bastante de mi trabajo desde que empecé estudiando hasta ahora y casi todo lo que os enseñado ha sido el trabajo personal el trabajo que me han encargado aquí no lo he enseñado si queréis os lo enseño en otro vídeo pero es que tampoco tiene mucha cosa porque menos para una diseñadora de bolsos el resto de cosas que he hecho ha sido básicamente bodas bautizos pre mamá bebés y demás así que nada espero que os haya gustado el vídeo que no se haya hecho muy largo que y eso y que notéis mi evolución y la apreciáis porque realmente yo veo las fotos de hace unos años y telita con mis montajes y mis historias pero bueno como ves todo el mundo aprende un besito adiós no yo 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 yo